Llegó el momento de una brava bien fría Cuéntame, cuéntame, ¿por qué te dicen chopper? Es un diminutivo de mi nombre Perfecto, pues, sos el más atrevido y te traigo el mejor reto que tiene Brava ¿Estás dispuesto a todo por entradas y sacrificarte por los cuates? Sí, por los cuates, por los cuates Perfecto, pues el reto es que te dejes por una de nuestras lindas edecanes cortarte el pelo Ella es estilista y te lo va a cortar excelente ¿Te parece el reto? Me parece, me parece Bueno, ya lo vieron, él se anima a todo y va por sus entradas Así que empecemos, él agacha su cabeza y ahí van nuestras lindas estilitas a cortarle el pelo Muy bien, y aquí los amigos le están dando porras porque se está sacrificando por ellos Para poder asistir a ese gran concierto de Molotov Ellas son profesionales, cortan el pelo muy muy bien Y él está perdiendo todo ese pelo que tiene de más Muy bien Así es ¿Qué piensas que tu amigo se está sacrificando por estas entradas VIP para el concierto de Molotov? Creo que es lo más psycho que ha hecho, lo mejor que puede hacer por el grupo Nos lo merecemos, venimos desde Amatitlán y estamos esperando esto Hemos venido desde muy lejos y hemos tenido muchas dificultades en el camino Y creo que es lo mejor que nos ha pasado Perfecto, y te sientes orgulloso de tu amigo, ¿se sienten orgullosos de su amigo? Sí Pues hagámosle una porra a Chopper ¡Chopper! ¡Vamos! Muy bien Tiene bastante pelo por lo visto, pero vale la pena porque se va a llevar sus entradas VIP Muy bien Yo creo que le podemos dejar así con estilo una a su colita Para que se mire bien Y nuestras decanes felices haciendo su trabajo y cortando el pelo Bueno, ya casi estamos terminando, casi todo el pelo está cortado Yo creo que lo están haciendo muy muy bien Todo sacrificio tiene su recompensa y te vas a llevar tus entradas para ir a ver a Molotov Y tus amigos te lo agradecen bastante Bueno, yo creo que ya terminaron, yo creo que te dejaron muy muy lindo ¿Qué dicen ustedes? ¡Sí! Excelente Pues yo primero quiero que le demos un gran aplauso y que le demos una porra a Chopper Porque hizo el mejor reto, Brava Y por haberte atrevido a hacer el mejor reto, les tengo una sorpresa Les tengo sus pases VIP que les prometí Todo incluido para ver a Molotov Y... Muy bien Aparte de eso, también les voy a regalar entradas para el concierto de hoy Que también se está realizando, que solo Brava se los trae Así pueden asistir a los dos, ya que hicieron el mejor reto de Brava ¿Sí? Nosotros seguimos aquí haciendo más retos y con esta gente que está animada para hacer todo Así que buscanos, ve a las redes sociales Porque tú también puedes ganar entradas para el concierto de Brava y Molotov ¡Vamos, una bulla a todos! ¡Uh! 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 Llegó el momento de una Brava bien fría ¡Uh! 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 Y se va enle adotar Stop, véritable Vale Więc Rologna